¿Te gustó una historia, foto, video o algo de Instagram y deseas compartirlo en tus historias? No te despegues que aquí te voy a decir cómo hacerlo. Hola, yo soy Pepe Beto y estas son las rapiditas. Y aquí plácidamente desde mi hamaca te voy a decir cómo compartir fotos, videos o cualquier cosa que esté en Instagram. Por supuesto, tienes que actualizar a la versión 46.0 en Instagram. Y bueno, así es como se hace. Digamos que un día estás en Instagram, ahí pasando entre todos tus contactos y la gente que sigues y te gusta una historia. Bueno, en mi caso voy a poner esta de los Backstreet Boys. ¿Y qué? Es un poquito de nostalgia, ¿no? Y lo que tienes que hacer es facilísimo. ¿Ves esa flechita que está ahí a manera de avioncito? Bueno, pícale ahí y se te va a abrir unas opciones. Las cuales son compartir ya sea con tus contactos, pero tú vas a elegir la que está de primero. La que dice agregar publicación a tu historia. Ya que hayas hecho esto, como podrás ver, te saldrá como si fuera una publicación tuya. Y podrás decorarla ya sea con tu ubicación, una frase, un GIF, etcétera, etcétera, y miles de etcétera. Finalmente le pones enviara, por supuesto, a tu historia. Y listo. Y ya formará parte de tus historias de Instagram. Cabe recetar que estas historias de igual forma permanecerán nada más 24 horas en tu cuenta, en tu historia. Recuerda que a lo mejor no todos tienen todavía esta opción. Y esto es porque paulatinamente se está realizando la actualización. Pero lo más conveniente es que vayas a tu Apple Store o tu Play Store y actualices tu Instagram para que puedas hacer esta opción. Y bueno, yo soy Pepereto y recuerda que puedes dejarme tus comentarios, sugerencias, sin dudas, en todas las redes sociales bonitas, habidas y por haber, en las cuales, pues, tengo una cuenta, ¿no? Sin más, yo me despido. Yo soy Pepereto y estas son las rapiditas desde la marca.